Música Mi obra parte un poco de mi interés y preocupación por el mundo animal que he tenido como desde siempre pues he creado como un mundo surrealista y post apocalíptico que se nutre mucho del realismo mágico también una respuesta a cómo estos animales evolucionarían y se adaptarían en un futuro a este impacto que estamos causando en ellos Mi obra se extiende desde la pintura hasta el cómic y estoy centrando como una especie de la misma metodología que he seguido en cómics anteriores contar la experiencia que estoy viviendo pero desde un punto de vista como súper delirante y súper exagerado tomo mucha referencia de literatura para esto, como por ejemplo de relatos de Galán Pou Niebla, Duramuno, La casa de hojas de Danielewski también o incluso El Quijote que vive una realidad pero está totalmente tejiversada entonces como que me gusta arriesgarme mucho en una realidad cinticia de la que estoy viviendo y un poco irme un poco a mi rollo Mi proyecto forma parte de un proyecto mayor que se enfoca en trabajar con imágenes ilusorias o de lo engañoso se llama Máquinas de mirar y estudia el arte que trata un poco sobre el propio arte o sobre la propia mirada y pues en este capítulo quiero establecer una metáfora o una comparativa de estas imágenes con el amor lo típico que se suele decir del amor ciego o el amor que engaña, la ilusión del amor Yo lo hago mediante la pintura, cojo naturalezas muertas, bodegones tal y como lo conocemos y los transformo mediante el habitar de los animales en naturaleza viva En la pintura me gusta mucho trabajar con diferentes registros pictóricos intento generar constantemente paradojas y sobre todo también los trampaantojos visuales Mi tarea es recoger imágenes encontradas de internet, voy estableciendo conexiones y todo lo reflejo en una especie de fanzine Cuando ya tengo este libro pues saco piezas de otro tipo de naturaleza como instalaciones, esculturas, performance y más o menos hago así un trabajo interdisciplinar Al final tengo un gusto también por lo manual, sobre todo por el dibujo y por la construcción en madera Me intento desligar un poco del cómic así más mainstream, de no tener así ningún límite y por eso como me gusta mucho el tema de composición de página de tomarme un poco mi bola el tema de las viñetas, los bocadillos, como el rollo metacomic y demás me parece muy interesante Por falta de materiales he estado trabajando más en digital pero ahora que ya que sí que tenemos los materiales pues sí que estoy trabajando ya en más tradicional como son estas cosas Entonces he intentado hacer técnica mixta pero sí un poco por falta de recursos que hasta ahora no he podido trabajar con más cosillas y quizá a partir de ahora sí que empiezo a experimentar más con tintas y con mezcla de pinturas que es otra cosa que trabajo aparte como metía en el cómic y también meterle digital, hace un poco técnica mixta en todos los sentidos La verdad es que me gusta sobre todo convivir con más artistas ya sean mis compañeras de la facultad que ya las conocía o los escritores está siendo muy enriquecedor, muy divertido Hablas con otra gente y te enriqueces de sus proyectos, ves como su punto de vista y como esta gente están viviendo la experiencia de la residencia entonces por ese sentido súper enriquecedora y el sitio en sí pues es maravilloso, súper tranquilo aun estando en el centro centro de Bálaga Yo no estoy acostumbrada a tener como el estudio al lado de donde duermo entonces eso viene genial porque al final estás aquí trabajando, puedes estar hasta la hora que quieras y luego ahí enfrente tengo mi cama y mi esposa y puedo descansar Sí, yo estoy muy agradecida de estar aquí